Bendición de los animales domésticos a través de la intercesión de San Antonio Abad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, admirable en todas sus obras, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el plan de Dios Creador, incluso los animales que pueblan el cielo, la tierra y el mar participan en la historia humana. La providencia que abraza a todos los seres vivos se vale de estos preciosos y fieles amigos del hombre y de su imagen para significar los dones de la salvación. Salvados de las aguas del diluvio por medio de la arca, incluso los animales participan de alguna manera en el pacto de la alianza con Noé. El cordero recuerda la inmolación pascual y la liberación de la esclavitud de Egipto. Un pez grande salva a Jonás en el naufragio. Los cuervos alimentan al profeta Elías. Un perro es un compañero de Tobías. Los animales con toda la creación son parte del plan de salvación universal del Señor Jesús. Por lo tanto, invoquemos la bendición de Dios por la intercesión de San Antonio Abad sobre estos animales domésticos puestos por el Creador como nuestra compañía y a nuestro servicio. Lectura del libro de Génesis. En este momento, el Señor Dios formó la tierra, toda la clase de bestias salvajes y todas las aves del cielo y las condujo al hombre para ver cómo las llamaría. Como el hombre llamara a cada uno de los seres viventes, que tenía que ser su nombre. Así el hombre puso nombre a todo el ganado, a todas las aves del cielo y a todas las fieras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios creó al hombre y lo colocó en la tierra para que, al ejercer su dominio sobre todos los animales, célebre la gloria de su Creador. Por la intercesión de San Antonio Abad, unamos nuestra voz al cántico de las criaturas y digamos juntos, Escúchanos, Señor. Bendito sea, Señor, que alimenta a todo ser viviente. Escúchanos, Señor. Bendito sea, Señor, que has puesto animales al servicio del hombre como compañía y ayuda en el cansancio de la vida diaria. Roguemos. Escúchanos, Señor. Bendito sea, Señor, que en los lirios de los campos y en las aves del cielo nos has dado un signo de tu belleza y de tu providencia. Roguemos. Bendito sea, Señor, que en el cordero pascual nos diste la imagen de tu Hijo en lo que podemos llamarnos y ser hijos de Dios. Bendito sea, Señor, que en los lirios de los animales domésticos, mascotas, nos brindas alivio y compañerismo. Bendito sea, Señor, que en los lirios de los que nos han dado un saludo. Bendito sea, Señor, por todas tus criaturas que nos invita a cantar tu alabanza. Bendito sea, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos ahora la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración de bendición. Oh Dios creador, fuente de todo bien, que en los animales nos has dado una señal de tu providencia y una compañía en el trabajo diario, por la intercesión de San Antonio Abad, concede que en una relación armoniosa con la creación, aprendamos a servirte a amarte por encima de todo. Por Cristo nuestro Señor. Asperción con agua bendita. Si tienes agua bendita en este momento, te pido que bendigas junto conmigo esta criatura. Dios, que creó los animales de la tierra como ayuda y apoyo en nuestra vida terrena, por la intercesión de San Antonio Abad, protector y de todos los animales del mundo, bendiga a esta criatura. Le puedes decir el nombre del animal y protégenos y manténnos a nosotros y a ellas siempre bajo tu santa protección. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, baje sobre cada uno de ustedes y se quede siempre. Amén. Para los que no tienen agua bendecida, pueden buscar en internet la información sobre los sacramentales Ruach y allí encontrarán como bendecir agua. Amén.